Aunque no entienden el Mapudumún, pero igual hay gente que se manifestaba en el espíritu, la energía, y eso fue para mí importante también, porque como no agradecer el esfuerzo como dice usted, yo segunda vez que estoy acá, tercera vez que estoy acá, en este mapu, en este territorio que eran nuestros mapuches, la Universidad de Bío Bío, y valoro mucho también decisiones que se ha tomado por defender también el hogar, el Chelmamuy, porque si hay gente hablante que se cree más sabio que una persona ceremoniante, yo creo que esa gente hay que taparse el oído, porque siempre va a haber gente que no encuentra buena, porque a lo mejor esa persona no sé qué sentirá o destruir, pero nosotros venimos a construir, y en la Universidad yo creo que durante los meses, el tiempo que lleva el Chelmamuy, no creo que ninguna persona se ha matado acá, ninguna persona se ha vuelto loco, ¿entienden?, y el Chelmamuy tiene que permanecer como quedó, porque el Chelmamuy está haciendo una reguarda a la Universidad, y a la juventud se capacitan, que se están preparando para lo que es el saber. Lo primero, y dentro de las más importantes también, está la posibilidad de gestionar una actividad de extensión, de vinculación con la comunidad circundante, con la comunidad mapuche circundante, y además pensado desde una lógica mapuche, o sea, la posibilidad de que sea quien piensa, quien organiza, quien planifica, una persona mapuche le da un, enriquece este proceso, y además la posibilidad de tener autoridades ancestrales, o sea, sentadas y conversando, a los cuales tú puedes preguntar, reflexionar, argumentar, permite no solamente la generación de nuevo conocimiento y validación del antiguo, sino además un fortalecimiento de todo este movimiento de interculturalidad que se está viviendo al interior de la Universidad Nosotros tenemos que abrirnos a conocer al otro, no solamente en sus manifestaciones más visuales, sino además, cierto, conocer cómo este otro interpreta la realidad, cómo la organiza, y dentro de esa realidad, cuál es el rol preponderante que para los mapuches tiene la espiritualidad. Nosotros entendemos que esto es una manifestación de muchos otros, cierto, pasos que han dado gente antes en esta Universidad. Tenemos el SEUR, tenemos el CUICUITUN, tenemos el trabajo de la ADD, tenemos el Programa de Interculturalidad Territorial, y yo creo que esto es un bonito fruto de las semillas que se han ido sembrando con anterioridad. O sea, que algo se genere, se geste, desde su génesis, valga la redundancia, desde una lógica mapuche, en un lugar como una universidad pública, la única de la región, sin lugar a dudas, es algo que no tiene parangón. Creo que la dinámica fue muy buena, creo que la gente que participó estaba muy interesada, manifestó sus opiniones, hubo una alta convocatoria y tuvimos una alta presencia también de instituciones externas a la universidad, pero que también trabaja en el tema, que también participa, que son parte de comunidades, tuvimos gente que viajó de Tirúa, que llegó temprano. Entonces, eso también valida y le da mucho sentido a lo que estamos haciendo. Y que sea en un espacio desde la universidad, una universidad pública, que desde el Estado se genere en estas instancias, creo que es importante para todos. Finalmente, esos son el tipo de acciones que atraen y que interesan a los estudiantes. Además, por las características que tiene un Nutram, donde no se trata solo de una exposición, sino que más bien lo que busca es generar una conversación, donde todos los participantes puedan aportar sus ideas, sus experiencias, lo que piensan acerca de la temática, es muy atractivo y, a su vez, muy participativo para los estudiantes y para todas las personas que pudieron asistir ese día.